Luce, alumbra hacia abajo, lo que no puede es alumbrar hacia arriba. Ese es el problema que hay. Solá, que tenemos que hablar de eso, que es el centro de interpretación de la... Vamos a que ese reloj se ponga en marcha, quitarle el óxido, etc. No proceda legalmente de continuar la ejecución. Incluso se está dando por ello que... Mucha potencialidad, es decir, todo lo que sea cultura porque queremos... Al uso. Sí, a las farolas les suele pasar lo mismo que los polígicos. En Aría hay muchas casas que están deshabitadas, evidentemente, eso es una realidad. Y nosotros decimos que hay un programa para rehabilitar...